Sonando Te quiero y no lo digo, es un amor en silencio Te quiero y no lo digo, y es así como lo siento Te quiero y no lo digo, y tengo muchos motivos Para no salir heridos, ya sabes que nuestro amor es prohibido Amor prohibido, amor fugitivo Entre las sombras, nuestro amor está vivo Amor prohibido, es el que tengo contigo Dime corazón, si nos separamos o moriremos unidos Amor prohibido, amor fugitivo Entre las sombras, nuestro amor está vivo Amor prohibido, es el que tengo contigo Dime corazón, si nos separamos o moriremos unidos Música Te quiero y no lo digo, es un amor en silencio Te quiero y no lo digo, y es así como lo siento Te quiero y no lo digo, y tengo muchos motivos Para no salir heridos, ya sabes que nuestro amor es prohibido Amor prohibido, amor prohibido Amor prohibido, amor fugitivo Amor prohibido, amor fugitivo Entre las sombras, nuestro amor está vivo Amor prohibido, es el que tengo contigo Dime corazón, si nos separamos o moriremos unidos Amor prohibido, amor prohibido Amor prohibido, amor fugitivo Amor prohibido, amor fugitivo Entre las sombras, nuestro amor está vivo Amor prohibido, es el que tengo contigo Dime corazón, si nos separamos o moriremos unidos Música Música